Chachay la R Pregúntale a ella Que he recorrido cada parte de su piel ¿Con quién ha vivido momentos que la hizo sentir mujer? La noche me entregó su cuerpo hasta el amanecer ¿Quién fue su favorito? Pregúntale Pregúntale a ella Que entrevistaba la rosa, la locura ¿Quién de los dos le hizo vivir mi aventura? Habita en cada pensamiento, nunca fue tuya Siempre ha sido su amor, su locura Y siento yo Que tu amor sigue siendo mía, aunque ni te vea Por mucho que pasen los años, niegas cuanto quieras Sigues enamorada de la misma manera Y siento yo Que tu amor sigue siendo mí, aunque ni te vea Por mucho que pasen los años, niegas cuanto quieras Sigues enamorada de la misma manera Sé que aún estás enamorada Cuando me miras frente a frente se te notan la vida Que tienes guardado en tu mente los momentos que me dan Aunque con él hagas tu vida no era lo que imaginaba No sé por qué también lo veo cada mañana Y siento yo Que tu amor sigue siendo mí, aunque ni te vea Por mucho que pasen los años, niegas cuanto quieras Sigues enamorada de la misma manera Y siento yo Que tu amor sigue siendo mí, aunque ni te vea Por mucho que pasen los años, niegas cuanto quieras Sigues enamorada de la misma manera Y aunque yo no quiera Te amaré la vida entera Porque te llevaste parte de mi corazón Y en mi pensamiento siempre harás la primera No se ríe No se ríe No te vayas, quédate aquí conmigo Si tú sabes que soy tu preferido No te vayas, quédate aquí conmigo Si tú sabes que soy tu preferido mamá Por ti no veo tú Que sé que me quieres Por ti no veo tú Que tenga mil mujeres Por ti no veo tú Que tienes que no tenga yo Ataca, ataca Jane Ser la primera Que me cura la fe Que tienes que no tenga yo